Buenas noches dianas, 4 ove. Hola, hola, hola. Ahora me gusta mi distante, 3 años, ¿no está mi distante? Algo de 10, algo de 10. Hola, hola. De este lado está aquí, gracias a la estereta, a la estereta de 3, 50, 50 ya está. Hola, hola, 3,000 ya está.